Hemos estado platicando, hemos escuchado por juntas en las que hemos representado al alcalde dentro del comité del fideicomiso de la Puente de Comercio Mundial. Ahorita están organizándose, preparando el anteproyecto del lado mexicano sobre todo para poderlo empatar con lo que trae la ciudad de Laredo, Texas, en cuanto a las necesidades, lo que están planeando ellos hacer y asegurarnos de que hay la comunicación y la concordancia en el proyecto para poder arrancarlo y llevarlo a cabo de manera conjunta. ¿De cuánto tiempo se está hablando de este proyecto? Estamos hablando de que entre todos los permisos y los anteproyectos posiblemente seis veces y hablaban ellos de que consideraban dos años para la construcción de todas las mejoras. A lo comentado con ellos, sentimos que el lado mexicano debe de ser en esta ocasión un poco más ágil porque el fideicomiso del fuente tiene recursos, de alguna manera está preparado económicamente o financieramente para poder llevar a cabo el proyecto. Pero aparte de la ampliación de las líneas del puente, prácticamente incrementarlo en un 100% la capacidad en cuanto a las líneas, traen por ahí algunos otros detalles de otros proyectos que han estado en el plan maestro del Puente de Comercio Mundial que habría que ir evaluando para ver las necesidades o adecuando a las nuevas necesidades con esta ampliación del puente. Pero sí siento yo que el lado mexicano estamos un poquito mejor preparados.